Bertín Osborne se convirtió en una de las personas más buscadas durante este año, pues su separación de Fabiola Martínez tras más de dos décadas juntos y con dos hijos en común, sorprendió a la prensa rosa, ya que se creía que era una de las parejas más consolidadas de España. Sin embargo, la convivencia fue el culpable de que Bertín Osborne y Fabiola Martínez hayan puesto punto final a su relación. Parte de la cuarentena del coronavirus ha influido en esta inminente ruptura, de la que parecería no haber vuelta atrás, aunque entre ambos sigue habiendo una buena comunicación, más que nada por sus herederos. Comenzando una vida nueva y de soltero, Bertín Osborne decidió volver a dedicarse a la música y lo hizo de la mano de un reconocido cantante venezolano, que triunfa en todo el mundo sin importar el idioma. Se trata de Carlos Baute, con quien anteriormente Bertín Osborne había cantado en un escenario con la compañía de Franco de Vita, también venezolano, en un homenaje al país sudamericano que se realizó en diciembre de 2016. Además, Bertín Osborne entrevisto años más tarde a Carlos Baute para Mi Casa es la tuya junto a Marta Sánchez en 2019, tras su éxito Colgando en tus manos que fue lanzado en 2008 y tuvo un alcance de tal magnitud que se convirtió en la canción más escuchada en distintos rankings mundiales. El presentador del show de Bertín Osborne tuvo su primera actuación en público en el Festival de la Canción del Escorial en 1971. Diez años más tarde, en 1981 lanzó su primer disco con canciones como Amor Mediterráneo, Perdóname o que nos pasa esta mañana. No obstante, Bertín Osborne optó por dedicarse a la televisión. Ahora, está de vuelta con una canción junto a Carlos Baute que se estrenará el próximo 11 de junio, a fuego lento, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de dicha fecha. Con una publicación en su Instagram, Bertín Osborne compartió un fragmento de la canción que se ganó el aplauso de sus seguidores y donde el venezolano se mostró muy feliz por haber trabajado con el cantante, que le comentó en las redes lo agradecido que está por la oportunidad. Que gustazo amigo, me la pasé genial grabando este tema, esperamos lo disfruten.